Y ahora nos vamos para la localidad de Usme y vamos a hablar de las capturas por parte de la Policía Nacional porque en las últimas horas un hombre fue visto justamente con varias cajas cuando iba a llevarlas a comercializar. La policía se dio cuenta que dentro de estas cajas se encontraban cerca de 10 botellas de licor adulteradas pero también en la localidad de Barrios Unidos un sujeto fue capturado luego de robarle los espejos a una camioneta. En la localidad de Usme un hombre fue capturado con cerca de 10 botellas de licor adulterado listos para vender en establecimientos comerciales. El sujeto intentó huir del lugar según las autoridades. Efectivamente se nos presenta un caso en el día de ayer en la localidad de Usme donde una persona que transitaba por vía pública transportaba una caja y en su interior en el momento de que la patrulla llega a hacer la verificación y el control de esta persona y el registro se verifica el contenido de su caja y en la parte interior tenía 10 botellas de licor. La policía luego de realizarle unas pruebas al producto arrojó que tenía residuos sólidos dentro de las botellas. La policía manifiesta que seguirán realizando operativos constantemente para salvaguardar la vida de las personas. Por otro lado, este sujeto que se encontraba en la avenida calle 72 con carrera 57 estuvo merodeando un carro del sector. El hombre luego llegó a el vehículo y empezó a forcejear los espejos para luego hurtarlos. Sin embargo, el propietario se percató de lo sucedido y es ahí cuando el presunto delincuente emprende la huida y la patrulla lo intercepta y lo halla con un morral y los elementos robados. Una persona de sexo masculino se encontraba hurtando unos vehículos, partes de vehículos. Uno de los propietarios de este vehículo se percata de la situación, inmediatamente llama a la patrulla del sector, reacciona a la patrulla del sector, llega inmediatamente al lugar donde se estaba presentando el hecho y esta persona es capturada en flagrancia en el momento que estaba cometiendo este delito. La víctima lo reconoce y manifiesta a las autoridades que el valor de los espejos es de 140 mil pesos cada uno. Bueno, a esta persona al momento de efectuarse el registro se le encuentran no solamente los elementos que se habían hurtado en ese momento sino otros elementos de otros carros que momentos antes se había hurtado y es dejado igualmente con los elementos recuperados, las partes recuperadas y esta persona deja a disposición de autoría competente. El hombre capturado tiene 20 años y fue llevado a la URI de Engativá y deberá responder por el delito de hurto.